Un propietario de un local ubicado en el barrio Yarimá ha denunciado la falta de compromiso del establecimiento Justo y Bueno. Afirma que esta empresa le debe hace un año en arriendo, es decir, más de 60 millones de pesos. Nos deben más o menos 65 millones de pesos. De esos 65 millones de pesos, el 28 de enero consignaron 1.800.000 pesos. Como queriendo decir, ahí les estoy pagando. Ya uno sabe por dónde van. Hoy este hombre hace el llamado a esas personas que se encuentran en la misma situación para tomar acciones por el incumplimiento. Asegura que dicha empresa solo ha pagado un abono que no le ha alcanzado para las deudas que tiene en su banco. Quiero que todos los amigos que tienen locales alquilados a esta empresa, que hace más de un año no nos pagan, que creo que es a todos, le cerremos los portones para que a ver si nos pagan. Yo soy un tipo que le pago al banco mensualmente 50 millones de pesos y quién nos va a ayudar con esa ayuda, con esa mensualidad. Se espera que las directivas de la empresa Justi y Bueno, seccional Bárnico Bermeja, puedan brindar una respuesta a este hombre que se viene afectando por los retrasos de los pagos del arriendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!